El instante tiene que ver con aquello que no tiene lugar para la palabra. El instante es algo que no tiene lugar para la palabra, es algo que no se puede nombrar. El instante es algo que es, ¿saben qué es? Es una foto. Vos lo conoces y te gustó como se bajó del auto. Entonces a mí me parece que, y para terminar, decirles que, y respondiéndote a lo que vos preguntabas, está en el instante la respuesta. No está en el contorno del cuerpo, en el contorno de su vida cotidiana. No está ahí. Está en el instante. En el instante que vos hiciste toc, es un milisegundo. Claro, ahora yo les digo esto y van a ir como cazando mariposas. Cazando instantes, ¿no? Entonces, ahora te vas al kiosco acá a la vuelta a comprarte unos malboros y vos decís, vos no sabés cómo me dio el vuelto. El instante del vuelto, cuando me dio el vuelto, casi me muero. No, es algo que no se piensa, ¿no? ¿Y saben por qué no se piensa? Porque es algo que empieza como a ser un delay después. En el momento lo viste, lo registraste y seguiste de largo como si nada. Y sin embargo, al otro día o al otro, aparece nuevamente esa imagen que quedó clavada como una alfiler en el telopor, donde dice, es existante. Y a mí me parece que es la palabra, cuando la palabra fuga del amor, es que llegó el amor. Ahora, cuando vos pensás, pensás y pensás, es que la palabra viene a estropear la llegada del amor.